¡Eh, avioncito! ¡La visita turística fue ayer! ¡Sal de la pista! ¡Estamos en plena prueba! ¡Segundo aviso para Relámpago Veloz! ¡No, no, no, no! ¡Buscamos a...! ¡Yo soy Relámpago Veloz! ¿Que tú eres quién? Sí. ¿Un fumigador? ¿De qué va esto? ¿Piensas volar hoy? Tu madre quizá esperaba grandes cosas de ti, pero estás hecho para las praderas, no para las carreras. ¿Me tomas el pelo? ¿Ese granjero va a correr? ¿En serio? ¿Con una hélice tan pequeña? Es mejor que le eche una carrera a ese tonel con ruedas que tiene al lado. ¿A quién llamas tonel? ¡Te voy a dar yo con un tonel como lo cierres esa bocaza! Jack, por favor, no te rebajes a su nivel.